El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, contabilizó en las últimas 24 horas, 71 exhalaciones en el volcán Popocatépetl. Acompañadas de vapor de agua y gas, además de una explosión, el organismo destacó que los parámetros anteriores no modifican el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl, el cual se mantiene en amarillo fase 2, por lo que podría continuar la actividad explosiva de escala baja intermedia. Maquiladoras se van de Matamoros tras 42 días de paros y huelgas además. Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas y existe la posibilidad de que se registren flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Pidió a la población no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos e indicó que en caso de lluvias fuertes, deberán alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo. Ante ello, las autoridades locales deberán continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros para evitar la presencia de personas no autorizadas en esa zona y mantener el tránsito controlado entre Santiago Salichintla y San Pedro Nexapa, vía paso de cortés. Mientras que las autoridades de protección civil mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos y la población, permanecer atenta a la información oficial que se difunda mediante los medios de comunicación o las redes oficiales, en caso de caída de ceniza, deberán cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas y limpiar ojos y garganta con agua pura. Fentanilo, la nueva epidemia que infectará a México utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular. A es si, como cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa, son otras de las recomendaciones a la ciudadanía. El Cenapred expuso que el monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua a las 24 horas y que cualquier cambio en la actividad será reportado con oportunidad. Gracias por ver el video.